Oí decir que quienes llegan hacia ti es por algo Que les debes aprender y hay que seguir A quien te ayude a ser mejor siempre y cuando Tú le ayudes a crecer Quizá es cierto, nunca lo sabré Pero lo que soy ahora es por qué te encontré Como luna atraída al pasar frente a un sol Como cuando te preguntas por qué dije sí ¿Quién dirá si el cambio en mí fue algo bueno? Hoy para siempre Soy otro ser por ti Podría ser que no se vuelvan a unir Nuestras vidas Entiende pues mi confesión Hay tanto en mí De lo que yo aprendí de ti Y lo llevo Dentro de mi corazón Que sigue ahora no lo sé en verdad Pues ya no soy igual que ayer Por tu amistad Por tu amistad Como voz que se dispersa En un eco sin fin Como cuando te preguntas ¿Qué me trajo aquí? ¿Quién dirá si el cambio en mí fue algo bueno? Y hoy para siempre Hoy para siempre Soy otro ser por ti Dejemos todo atrás Hoy me disculpo Por los errores que sabes ya Y que no fueron tuyos nada más Y visto y lo pasado ¿Qué más da? Como luna atraída al pasar frente al sol En un eco sin fin Como cuando te preguntas ¿Por qué dije que sí? ¿Quién dirá si el cambio en mí fue algo bueno? Yo creo que sí el cambio fue algo bueno Hoy para siempre Hoy para siempre Hoy para siempre Seré mejor Por Por ti Amén.